Hola mi gente youtubera, ¿cómo estés? Espero que lo estén pasando bien, yo soy JessNazi y bienvenido... Tú te vas a cachar, tú te vas a cachar, no fuiste pa' Valencia, 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 no fuiste, te violaron y el negro y todo eso, no fuiste, no fuiste, ya. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, hombres, yo soy Juan, y bienvenido sean, hombres, pelos, curdas, sudor, mujeres, cambures, ¿cómo es la vaina? Cambures, 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 cambures. Todas estas cosas son las que nos caracterizan a nosotros, los hombres. Así es chicos, así que en este video vamos a demostrar las cosas que nos caracterizan a nosotros, hombres. Número 1, despertarse. Ay Dios, ay, veo que también te paraste. Número 2, orinar en cualquier lado. Náhuara, chamo, pero es que, náhuara, es que yo la amo bastante, viste, de pana, así. Dile que no, y ya. Pero es que no, es diferente. Náhuara, el baño no está ocupado. No, el baño está ocupado, chamo. Náhuara, no, bueno, no sé, náhuara, mira eso. ¿Qué? Juan, en serio, ¿qué te pasa, náhuara? Chamo, ¿qué te pasa, chamo? Chamo, yo solo quería ir para el baño, ¿qué te pasa? No te fue mal. Número 3, parto y menstruación. Chamo, ¿tú sabes lo que me gusta de ese hombre? Que nosotros los hombres no parimos ni no tenemos la menstruación. Sí, pero no duelen las bolas. ¿Qué? Ay, ay, pajú, me dolió. Ser loca. ¿Ser loca? Sí. Sí, cara, pero no quiero. No, tiene que serlo, chamo. Chamo, oye, sin todo el tiempo tengo que ser yo el que hace el papel de gay. Sí. No, sí, no, chamo, yo me voy. No, ya va, chamo. No, yo me voy. Él piensa que me va a tocar ser loca, pero, bueno, sí, qué más, me va a tocar. Pero, no, mejor no, él sí va a ser loca. Chamo, Jelsi, si es que era, no, todo el tiempo yo de gay, no, chamo, yo me voy, na. Número 5, arreglarse. Nah, güey, estos políticos se molestan. Jelsi. ¿Qué? ¿Ya estás listo? No. Apúrate, chamo, tenemos que ir para allá para la rumba. No, chamo, dámelo. Apúrate, vístete. Ay, tú, sí, joder, dale, pues. Chamo, vístete, 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 chamo, nah, güey, apúrate. Dale, pues, vístete, chamo, vámonos, 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 vámonos. Número 6, reconciliarse. Pero, chamo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, pues? No, chamo. Porque tú me estás hablando así, pues, chamo, chamo. Chamo. ¿Te acuerdas cuando te he hecho una pelayerra? Ah, sí, nada más, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a jugar play? Así va, vamos, play. Bueno, chicos, si sí que haces, eso ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides pasarte por todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y preguntar por A. No olvides dejar dedito arriba si te gustó el video y comentar acá abajo en la caja de comentarios qué parte te gustó y qué parte no te gustó. No olvides compartirlo con todos tus amigos. Quiero mandar un saludo a Eddy, a Eliagni Sibira y a Paola Lugo. Quiero mandar un saludo a Mayel. A Andy Mendes, a Etienne Rivero y a nuestro club de fans de Cenace. Chao, hasta la siguiente. Chao, hasta la siguiente. Gracias por ver el video.